Sobreviví 100 días en Minecraft Hardcore, pero esta vez me convertiré en Iron Man. Aunque antes de obtener mi increíble armadura, tendré que pasar por varios prototipos los cuales me traerán algunos problemas que los podré ir solucionando gracias a mi inteligencia artificial. Así es señor, lo ayudaré en lo que pueda. Lograré sobrevivir 100 días de aniquilar al dragón y también a otros enemigos. Comienza la aventura y he aparecido cerca de una aldea, la cual la voy a investigar, pero antes voy a recoger algo de materiales para obviamente poder craftearme lo principal. Esto por aquí, una mesita de crafteo, esto por aquí, esto por acá y por las dudas una espada. Ya tengo algunas herramientas y ahora mismo voy a investigar esta aldea en la cual, pues lo que más me va a servir va a ser ese trigo delicioso que me va a permitir craftearme comida. Y hablando de comida, hola cerdito, me presento, soy Misaki. Bien, tres chuletitas, voy a investigar esta aldea a ver si hay algo de valor, aunque a simple vista no veo a ningún aldeano. Hay un aldeano aquí, no hay nadie acá, no hay nadie aquí, acá hay una biblioteca, hay alguien, tampoco hay nadie, pero hay un cofre que bueno, tiene algunas cositas buenas, tengo comida que es lo principal, tengo una pechera de hierro y un balde para recoger agua. Bien, acá hay algunos aldeanos, acá hay otros, bien, esta aldea está poblada. Acá hay otra librería, que he visto otro cofre, claramente, perfecto. ¡No! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿A dónde he caído? ¿Por dónde he caído? ¿Qué hace esto debajo de la aldea? ¿Qué es este lugar? Parece ser que es una oficina o un laboratorio abandonado. Aunque lo que me llama la atención son estas dos máquinas llamadas Stark. Parece ser que en estas máquinas han estado fabricando trajes. Parece que son trajes a bases de hierro. Son unas armaduras que me podrían servir para poder proteger a estos aldeanos. Aunque estas máquinas están conectadas a algún lugar, pues aquí hay otra computadora y dos generadores con otra máquina extraña. Y acá hay otros trajes, hay más trajes. Aunque este traje es el que más me llama la atención. La verdad que se ve bastante nuevito y bien cuidado. Pero aquí hay varios carteles que dicen no tocar, no activar. Pero, ¿por qué no? ¿Qué acaba de pasar? Pues ahora, mirándolo bien, este traje no me parece tan bonito. Se ve bastante aterrador. Voy a salir de este lugar. Aunque la verdad que estos trajes me han llamado demasiado la atención. Creo que con una armadura de este estilo voy a ser demasiado poderoso. Y voy a poder defender a los aldeanos y proteger a este mundo de los enemigos que aparezcan por este lugar. Así que para activar esta máquina, pues me imagino que necesitaré algún material o mineral especial. Que espero poder encontrarlo en este mundo. Pues primero que nada voy a salir de este lugar que la verdad que este traje ya me está dando mala pinta. Se ve bastante aterrador. Voy a salir de este lugar. ¿Acá hay otra entrada? Pues simplemente hay agua. Aunque acá he visto unas escaleras. ¿Hay unas escaleras? Pues bien, creo que esta es la salida. Pues bien, acá ya están apareciendo enemigos. Voy a aniquilar a los malditos zombies. Dejen en paz a los aldeanos. No, mis aldeanos. Es por esto que necesito esa armadura especial para aniquilar a todos estos enemigos. Teniendo en mente ese objetivo, durante esta noche me dedicaré a matar a algunos enemigos para poder proteger el pueblo. Pero claramente con mi actual armadura es algo difícil. Así que en este caso maté a algunos enemigos que merodeaban el pueblo. Y luego bajé al laboratorio a refugiarme un poco y de paso investigar el funcionamiento de las máquinas de este lugar. Y así saber más sobre estas armaduras. Bien, segundo día y la verdad que durante esta noche hice lo que pude para defender a esta aldea. Aunque claramente no soy lo suficientemente poderoso para enfrentarme a todos estos enemigos. Por lo que crear esa armadura me vendría espectacular. Así que durante este día pues me voy a dedicar a la minería a buscar algún material que pueda activar ese generador y así poder fabricar una armadura. Y por el momento pues voy a aprovechar esta mina que la verdad se ve bastante prometedora. Primero que nada obviamente voy a agarrar algo de piedra para mejorar mis herramientas. Esto por acá, esto por aquí y ya tengo mi primer pico de piedra. Estoy viendo también algunos materiales como este llamado Titanium Ore. El cual no lo puedo agarrar con mi pico actual. Así que voy a tener que mejorar aún más mis herramientas. Hierro por aquí y carbón justo acá. Esto por aquí, esto por acá y ya tengo un pico mejorado. El cual me va a permitir agarrar este material que creo que me puede servir. Ah no, todavía no puedo agarrar este material. Pues creo que voy a tener que seguir mejorando mis herramientas. Creo que este material luminoso puede servirme para activar esa máquina. Así que por el momento voy a tener que adentrarme más en esta mina. Lo cual me da un poquito de miedo teniendo en cuenta mi armadura actual. Pero aún así voy a ir. Llenándome de valentía, bajé a esta mina y empecé a recolectar algunos materiales. Aquí estuve varios días juntando minerales. Y también me adentré más a fondo en esta cueva para recolectar muchos y distintos materiales. Luego de un par de días de estar en esa mina. He recolectado algunos materiales que espero que me sirvan para craftearme una armadura. Así que lo voy a averiguar ahora mismo. Voy a bajar nuevamente. Y voy a ver que necesito para craftear mi nueva armadura. No sé que hace este bloque de tierra justo aquí. Todo está normal parece ser. La verdad que este traje me da muy muy mala pinta. Lo sacaría de ahí pero como dice no tocar pues prefiero no hacer nada. Pues bien, creo que antes de craftear algunas de estas armaduras. Que la verdad se ven que son muy poderosas. Pero que también conlleva mucho trabajo y bastante tecnología. Creo que voy a empezar con algo de esta manera. Así que en este caso voy a tener que fundir algunos de mis materiales. Para tener los minerales o los lingotes de cada uno de estos materiales. Y también voy a tener que conseguir algo de comida. Así que por el momento pues creo que lo mejor va a ser construir una base cerca de este laboratorio. Y de esta manera en el refugio que pueda construir pues ahí mismo voy cocinando mis materiales. Creo que este puede ser un buen lugar ya que está casi todo plano. Y además tengo gran vista al pueblo. Así que por el momento antes de que salga de noche pues voy a poner a cocinar algunos materiales. Y así equiparme de la mejor manera. Aunque para esto antes decidí crear una pequeña base para la futura casa. De paso también me crafte una mejor armadura. Y por las noches me dediqué a defender este pueblo. Y como recompensa tomé algunos de sus cultivos. Mientras había sol aprovechaba para seguir con la construcción de la casa. Y también con los cultivos que tomé de los aldeanos. Planteé algunos de ellos en mi terreno y seguía con la construcción de la casa. Durante las noches me dedicaba a explorar un poco y a buscar cosas necesarias como estas ovejas. Ya que necesito su lana ovejitas. También planteé algunas cañas de azúcar. Mejoré la casa e hice un gran avance. Bien, luego de un par de días pude hacerme esta pequeña casita. La verdad bastante temporal. Pero me va a servir para protegerme de los enemigos que aparezcan por este lugar. Y ahora que se está haciendo de noche pues lo mejor que voy a hacer va a ser dormir. Y avanzar al siguiente día en el cual me voy a dedicar a intentar construir alguna armadura. Que pueda fabricar en ese laboratorio. Así que voy a ir al laboratorio. Voy a bajar y a ver que armadura me puedo fabricar. Como dije antes me gustaría empezar al menos con este y luego ir avanzando poco a poco. Para ir probando cada armadura y que habilidades me pueden dar. Y para fabricar este traje voy a necesitar estos materiales. Que el titanium plate creo que lo puedo craftear. Ya que anteriormente en la mina había conseguido ese material en estado puro. Aunque me gustaría investigar en este laboratorio a ver si hay algunos materiales que pueda necesitar para estos trajes. Pues bueno hay algunas cositas. Aunque este cajón está demasiado sucio. Hay bastantes telarañas y cosas verdes. Pero no veo nada que me pueda ayudar a craftear el titanium plate. Veo, acá hay, acabo de encontrar un casco. Pues que tal me veo con este casco. La verdad que nada mal ¿verdad? Aunque por el momento no veo nada de utilidad. Así que voy a tener que subir nuevamente a buscar el titanium plate. Vuelvo a casa y... Pues bien con este titanium pues solamente lo coloco de esta manera. Y ya voy a tener el titanium plate. Que en este caso necesito 6 de este. Y creo que me va a faltar algunos materiales. Y para el repulsor voy a necesitar estos materiales. Aunque creo que justo este material lo había visto en los cajones. Así que por el momento creo que solo debo encontrar algo de titanium plate para poder fabricar el que me queda. Así que en este caso voy a ir a una mina y voy a juntar algo de materiales. A cocinar este titanium, el carbón aquí y ahora esperar a que se cocine esto. Pues bien ya tengo los 6 lingotes y ahora solamente hago esto. Y tengo el siguiente o bueno ya tengo los 6 titanium plate. Ahora simplemente voy al laboratorio y voy a ver que más me falta para craftear esa pequeña armadura. Ya estoy aquí. Me falta tecnología llamada Stark y los repulsores que había visto algunos justo por aquí. Creo que estos son claramente son estos. Creo que solamente necesito 2. Y aquí creo que esto es la energía o la tecnología Stark. Voy a ver si es esto. Pues bien, bien es esto. Claramente esta es la tecnología Stark. Ahora sí creo que puedo craftear esta pequeña armadura. Que sería como un prototipo para las siguientes armaduras. Así que creo que lo mejor va a ser fabricarla de una buena vez y probar sus habilidades. Pues bien, ¿qué tal, qué tal me veo? Creo que con demasiados circuitos en mi cuerpo. Pero creo que son necesarios para probar el mecanismo de esta máquina llamada Stark. Así que voy a salir a la superficie y voy a probar este nuevo traje. Y justo, justo es de noche y al parecer puedo volar con esta máquina. Solamente tengo que mantener el equilibrio y puedo mantenerme en el aire por unos segundos. Al parecer este zombie quiere probar nuestro nuevo traje. ¡Toma zombie! Puede que con este traje puedo volar, pero mis golpes con él son algo débiles. Me imagino que serán por los circuitos que rodean todo mi cuerpo que no me dejan golpear lo suficientemente fuerte. Aún así tengo los propulsores que me van a ayudar demasiado en combate. Aún tienen algunas fallas, pero creo que con los siguientes trajes voy a poder mejorarlas. Creo que con un par de mejoras en este prototipo, pues este traje funcionará excelente. Aún así, teniendo este mini prototipo, estos enemigos son demasiado fuertes. Creo que por esta noche voy a tener que dormir para no enfrentarme a ellos. Necesito obtener una nueva armadura lo más rápido posible. Así que voy a dormir y voy a juntar los materiales que necesito para mi siguiente armadura. Creo que esta armadura puede ser una buena opción ya que la veo bastante robusta y se ve que es bastante resistente. Además que los materiales que necesita no son tan difíciles de encontrar. Así que avanzar de esta armadura que tengo ahora mismo a esa que acabas de ver, pues va a ser un gran cambio. Así que teniendo mi objetivo bien claro, pues estuve buscando una mina natural que sea bastante buena y que también tenga un gran potencial para recolectar materiales. Aunque también estuve varios días juntando minerales en cuevas más pequeñas. Hasta que en un momento, buscando una cueva, me pasó esto. Acabo de encontrar un desierto y acabo de ver esto. Y también una pirámide, pero lo que más me llama la atención es este lugar. Pues bien, ya lo voy a investigar. Primero voy a ver esta pirámide y voy a tomar algunos materiales pues caigan en este lugar. Bien bajo. Perfecto, acá tengo bastantes cofres, algo de hierro, diamante y un libro con encantamiento protección 4. Y en el último cofre hay lingotes de hierro, huesos y bloques de titanio. Pues bien, creo que estos bloques me van a venir de 10 y de paso me voy a llevar claramente la dinamita. Pues ahora voy a investigar este lugar que la verdad me ha llamado la atención. Primero que nada, claramente voy a acabar con estos enemigos. Parece ser que es un portal. La verdad que me da muy, muy mala espina, pero es muy raro que esté en este lugar, en el desierto. No entiendo muy bien lo que es, pero mejor no voy a entrar en él. Creo que por ahora me voy a llevar lo esencial del desierto que son estos cactus que me van a servir para más adelante. Y voy a seguir buscando una cueva. En lo que quedaba de noche seguí buscando una cueva, pero no pude encontrar ninguna mina natural. Por lo que decidí cavar hacia abajo y tratar de conseguir materiales de esta manera. Hasta que en un momento encontré una grieta y durante un par de días seguí juntando los materiales necesarios. Y como también necesitaba una túnica de cuero, lo que decidí hacer fue crear una granja para atraer algunas vacas. Y de esta manera tener cuero ilimitado. Aunque también conseguí cuero matando algunas vacas. También estuve expandiendo la casa ya que me estaba dando claustrofobia esta pequeña casita. Y además iba a necesitar más cofres para guardar todos mis materiales. Y en un momento aparecieron unos prisioneros de la nada. Y estos eran bastantes agresivos ya que me estaban atacando. Claramente me defendí y maté a aquellos que no me dejaban en paz. Y como expandí la casa, pues ahora mismo no tengo visión al pueblo. Por lo que en este caso tengo que sacar esta pequeña colina para poder observar a mis aldeanos. Y bueno, luego de un buen rato ya era hora de crear mi armadura. Bien, creo que ya tengo todos los materiales necesarios para la creación de mi nuevo traje. El cual creo que es una armadura bastante robusta y que me puede servir más que nada en combate. Creo que va a ser un buen avance practicar con esa armadura lo que es combatir contra otros enemigos. Ya que el prototipo que tengo actualmente, pues solamente me permite volar y disparar estos rayitos. Pero con esto no basta en combate. Es por eso que decidí crear esta armadura un poco más robustita. La cual yo la veo demasiado resistente y que me va a poder ayudar a aguantar los golpes de mis enemigos. Así que para él, pues debo craftearme. Primero que nada voy a craftear una túnica de cuero. En la cual aquí voy a instalar todo lo necesario de esta armadura. Necesito 26 de estas. También necesito unos aparatos electrónicos. Que su crafteo es el siguiente. Necesito un poco de redstone que no me traje. Aún así voy a ver qué más necesito para esta armadura. Creo que lo más difícil de conseguir de esta armadura va a ser el reactor. El cual le da energía a este traje. Pero creo que antes había visto algún reactor en estos cajones. Que me imagino que los habrán guardado más que nada para crear futuras armaduras. Pues bien, aquí tengo algunos reactores. Aunque no sé si estos me servirán. Ya que al llevar mucho tiempo en esta cueva. No sé si seguirán funcionando. Aún así no pierdo nada con intentarlo. Pues bien, creo que puede servirme este mini reactor. Aunque aún me falta una energía especial. La cual es una gema amarilla. Pues la verdad no sé cómo voy a poder conseguir esto. Aunque creo que anteriormente había conseguido una gema verde. La cual me lo dieron algunos enemigos. Así que creo que matando enemigos. Pues voy a poder conseguir esta gema amarilla. Así que por el momento creo que me voy a tener que conformar con este mini prototipo. Ahora sí, obviamente lo voy a aprovechar para matar algunos enemigos. Y poder conseguir esa gema amarilla. Durante esta noche me dedicaré a matar enemigos. Para conseguir esa gema amarilla. Que le dará poder a mi traje. Pero como mi actual prototipo de armadura no es lo más adecuado para combate. Pues creo que un mejor plan va a ser buscar alguna estructura en la cual hayan cofres. Y con suerte encontrar esta gema. Así que durante un par de días estuve buscando alguna pirámide, una aldea o incluso un spawner de enemigos. Pero como no encontré. Pues decidí seguir buscando alguna estructura en la superficie. Hasta que me encontré con otro portal como el que me había encontrado en el desierto. Esto la verdad ya me está empezando a preocupar. Ya estoy empezando a generar algunas teorías de lo que está sucediendo por aquí. Pero bueno, mi misión principal ahora mismo es crear esa armadura. Así que seguí explorando hasta que al fin encontré algo de valor. Pues bien, acabo de encontrar esta pirámide y este pueblo. Espero aquí encontrar la gema amarilla y más cosas de valor. Pues bien, voy a bajar. Desactivo esto. Y bueno, tengo un libro con fortuna 3, una montura y tengo una gema naranja. Aunque la que necesito es una gema amarilla. Creo, acá, acá está la gema amarilla. Pues bien, perfecto, perfecto. En este otro cofre oro, una gema roja. Y bueno, ya, ya, ya no necesito tantas gemas. Ya con la amarilla me basta. Y ahora voy a la aldea. Vamos a ver, aldeanos. Uy, los aldeanos están en peligro. No, 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 no. Dejen en paz a mis aldeanos. Pero aldeanos, aldeanos, entren a las casas. ¿No ven que los hombres los van a matar? ¿Qué hacen todos acá afuera? Claro, no pueden, no, no llegan a la escalera. Pues bien, ahora, ahora, entren, entren. ¿Qué hacen acá afuera? Este zombie gigante ya va a morir con el sol. Y voy a investigar esta aldea. A ver si hay algún cofre que me pueda servir. Aunque por ahora no veo ninguna librería. Ni tampoco ninguna herrería. Pues bien, no hay ningún cofre en esta aldea. He protegido a estos aldeanos para nada. Pero aún así, creo que algunos de sus tradeos me pueden servir. Creo que este aldeano me puede servir que me da lana por esmeraldas. Y los demás aldeanos, la verdad, que son unos ladrones increíbles. Este otro aldeano me da esmeraldas a cambio de trigo. Creo que también me puede servir. Y los demás son unos choros. Pues bien, solamente pude tradear una vez con estos aldeanos. Pero sabiendo que esta aldea está llena de aldeanos, pues voy a venir más a menudo a este lugar. Ya que los aldeanos de mi pueblo no los pude proteger. Por ahora me gustaría terminar de craftear mi nuevo traje para poder proteger a estos aldeanos nuevos. Pero, por otro lado, he encontrado esta otra entrada hacia otra dimensión. La verdad que no entiendo por qué este mundo está lleno de estos portales. Puede ser posible que los que hayan fabricado este tipo de armadura hayan entrado en algún portal como estos. La verdad que es una teoría que ronda por mi cabeza. Pero aún así, voy a volver a casa y voy a craftear ese nuevo traje. En la vuelta a mi hogar estuve juntando algo de madera ya que quiero tradear en un futuro con esos aldeanos. También estuve matando vacas y en el camino a mi casa me encontré otra aldea. En la cual, ahora que me doy cuenta, había una biblioteca la cual no investigué. Pero seguro lo voy a hacer más adelante. Pero bueno, cuando llegué a casa dormí claramente ya que necesitaba recargar energías. Y lo segundo que hice fue ordenar mi inventario y también me puse a fabricar lo que faltaba para mi armadura. Ahora sí, creo que puedo craftear lo que necesito o lo que me falta para terminar de fabricar esta armadura. Primero que nada, el iron plate que es de esta manera y que necesito solamente 10. Y el aparato electrónico que para ello tengo que poner esto de esta manera. Esto justo aquí y esto por aquí. Y necesito 30 de estos. 26, 27, 28, 29 y 30. Y ahora mismo solamente me falta un cohete. Y para él necesito algo de dinamita y un pistón. Así que voy a buscar la dinamita que había recogido antes en esa pirámide. Uno de dinamita, un pistón, vuelvo al laboratorio, voy a bajar. Y para el cohete debo poner esto por aquí, el pistón acá, la dinamita justo aquí y el restón por aquí. Y ahora sí, tengo el cohete y tengo todo lo necesario para crear esta armadura. Solamente doy en craftear y ¿qué acaba de pasar? No puede ser. Creo que necesito más poder, más niveles de fuerza para poder llevar esta armadura. Y para conseguir estos niveles de fuerza, creo que debo matar más enemigos. Ya que actualmente tengo 1800 de poder y para esta armadura necesito 5000. Así que durante los siguientes días, pues creo que voy a tener que aniquilar enemigos. Así que bueno, durante esta noche voy a defender a este pueblo si es que se le puede llamar pueblo. Ya que no quedan aldeanos. Aunque en mi lucha había visto un aldeano con vida. Lo que me daba más ánimos para seguir protegiendo este lugar. Y obviamente voy a proteger a este aldeano para que no muera. Y ahora sí, hora de matar un par de enemigos. Pero bueno, en cuanto se hizo el día, pues aproveché para terminar de construir la casa. Y de paso aprovechar para recordarte que te suscribas. Suscríbete crack y deja tu like para así yo saber que te gustan estos tipos de videos. Y si tienen mucho apoyo, pues los seguiré trayendo. Claramente comenta que héroe o villano querés que entre a la serie. Y ya que estamos, comenta soy de hierro y un minuto del video que te haya gustado. Pero bueno, luego de construir un poco la casa y también mudar mis cofres a la nueva extensión de mi hogar. Pues durante las noches me dedicaba a exterminar enemigos. Y en una de esas noches unos lobos mataron a mis vacas. Por lo que decidí obviamente vengarme. Pero culpa de esa venganza casi pierdo la vida. Ya que el prototipo de Stark estaba a punto de destruirse. Ya que los circuitos estaban muy dañados. Y mi poder había disminuido considerablemente. Por lo que en este caso decidí crearme una armadura de hierro tradicional. Para que de esta manera estar al menos un poquito protegido. También en una de esas noches apareció una horda de zombies. La cual me preocupó un poco. Pero que al final me pude enfrentar a ellos con un poco de cautela. Pero luego de varias noches de luchas creo que ya era digno para ponerme esa armadura. Ahora si tengo el poder necesario para fabricar esta armadura. Simplemente voy a tomar los materiales que los dejé justo en este cajón. Y ahora solamente me faltan estos lingotes que ahora mismo los voy a buscar. Vuelvo a casa. Muere zombie. Simplemente tomo esto y esto. Ahora vuelvo al laboratorio. Voy a bajar. Y ahora si puedo fabricar esta armadura. Solamente doy en craftear. Y ya tengo esta increíble armadura. Muy pero muy robusta. Claramente esta armadura me va a ayudar demasiado en combate. Pero lo que me incomoda ahora mismo es el casco. Así que me lo voy a sacar un poquito para poder hablarte a los ojos. Pues bien. Creo que va a ser hora de probar las nuevas habilidades que tenga este nuevo traje. Que como te dije antes me va a ayudar demasiado en combate. Y principalmente en el infierno. Ya que teniendo esta armadura que me imagino que es a prueba de fuego. Pues me va a ayudar demasiado en el infierno claramente para no quemarme. Y justo se está haciendo de noche. Así que va a ser hora de probar las habilidades que tenga este traje. Pero mientras se hace de noche pues voy a recoger algo de caña de azúcar. Después de tomar cañas de azúcar y esperar a que se haga de noche. Ahora si es tiempo de probar la nueva armadura. Pues ahora si me voy a poder enfrentar a los enemigos. Aunque por lo que estoy viendo el aldeano que vivía por aquí ya no está. Se lo habrán comido los zombies. ¿Aldeano? ¿Dónde estás aldeano? ¡Aldeano! Pues creo que mi único amigo aldeano murió. Así que voy a honrar su memoria defendiendo a su pueblo. Y ustedes van a ser los primeros en morir. ¡Tomen! ¡Van a morir! ¡Mueran! ¡Mueran quemados! Como a este traje también le metí un cohete. Pues creo que va a ser hora de probarlo con este zombie. Una horda. Una horda. Acaba de aparecer una horda. Creo que ahora si este es el mejor momento para probar mi nueva armadura. Primero que nada los voy a sacar de este lugar. Y ahora si. ¡Mueran! ¡Mueran todos! ¡No! ¡El pueblo! ¡El pueblo se quema! ¡Se quema el pueblo! ¡Se quema el pueblo! ¡No, no, 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 no! Bueno, al menos va a ser esta casita. ¡Muere! ¡No, no, 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 no! Pues bueno, creo que voy a tener que subir volando. Pero lo que tiene de malo este traje es que no puede volar. Solamente tengo un par de jetpacks que no, que me permiten volar de esta manera algo incómodo. Y no, no lo puedo controlar. ¡No lo puedo controlar! ¡No lo puedo controlar! ¡No puedo, no puedo bajar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muere! ¡No! ¡No se quema el pueblo! ¡Mi pueblo, mi pueblo se quema! Pues creo que esta armadura es de doble filo. ¡Este zombie muere! Me convertí en lo que juré algún día destruir. Pero Misaki, ¿lo puedes apagar? ¿Lo puedes apagar, Misaki? Pues sí, lo puedo apagar. Lo siento, aldeanos. Juro que reconstruiré esta aldea. Aún así, dejando esta desgracia de lado, tengo otra habilidad, la cual está relacionada con mi reactor, la cual me permite disparar este super rayo y aniquilar a los enemigos. ¡Mueran! Aunque tengo una habilidad más, la cual me permite generar una explosión a mi alrededor justo de esta manera. No sirve de mucho, pero me puede sacar de algún aprieto. ¡Mueran! Y claramente también con esta armadura provoco más daño, ya que al tener mucho hierro en mis brazos, pues puedo matar a los enemigos de dos simples golpes. Bueno, estas brujas parece que quieren morir quemadas. ¡Morir como en la edad media! ¡Mueran quemadas! Esta armadura es mejor de lo que creí. Ahora sí, ¡Mueran, soquetes! ¡Cohetazo en tu cara! Luego de una noche llena de destrucción, en gran medida por mi parte, pues creo que esta armadura no está diseñada para usar en este mundo. Así que creo que la voy a ocupar en otra dimensión llamada infierno. Creo que este traje con armas de fuego y a prueba de fuego me va a servir demasiado en el infierno. Además también que aniquilando a los enemigos del infierno, pues voy a conseguir más poder para fabricar mi siguiente traje. El cual quiero crear uno que me permita volar, ya que para matar al dragón voy a necesitar poder volar. Así que en este caso voy a ir al infierno, pero para ello voy a tener que conseguir algo de obsidiana en las minas. Así que aquí voy a ir a la cueva de antes y durante un par de días me voy a dedicar a buscar obsidiana. Y de paso también tomar algo de materiales para mi futura armadura. Y también durante estos días de minería estuve matando a algunos enemigos que me habían dado algunas gemas. Aunque creo que estas no me servirán de nada por ahora. Pero bueno, luego de tomar la obsidiana necesaria, volví a la superficie y comencé a construir el portal. Ahora sí, voy a ir al infierno con esta increíble armadura y voy a aniquilar a todos los enemigos de ese lugar. ¡Allá vamos! Bien, ya estoy en este infierno y la verdad se ve algo extraño. Pero lo importante de este lugar es obviamente encontrar la fortaleza para obtener varitas de blaze. Pero ya que estoy aquí, pues creo que puedo ocupar todas mis habilidades con estos enemigos. Y principalmente con este que no deja de dispararme. Desintegrado. ¿Alguien más quiere cohetazos en la cara? Después de imponer un poco de respeto en este lugar, pues antes de buscar una fortaleza, estuve matando a algunos endermans para obtener sus enderpearls. Luego de eso, busqué una fortaleza. Bien, perfecto, perfecto. Una fortaleza. Al fin, al fin. Ya era hora. Primera varita de blaze. Ahora, a conseguir las demás. Ahora sí, a casa. Luego de estar ese tiempo en el infierno, pues el desgaste de mi armadura ya se puede notar. Es más, te puedo ver justo por este huequito. Así que creo que va a ser hora de avanzar a la siguiente armadura. Y obviamente guardar este traje con mucho cariño en esta increíble casa. Así que para ella le voy a hacer un estante y la voy a guardar como oro. Además, olvidé mencionar que pude conseguir bastantes enderpearls y también varas de blaze. Claramente con esto ya voy a poder ir al end. Pero antes, obviamente debo craftear una armadura capaz de derrotar al dragón. Y creo que esta armadura en especial, la mark número 4, pues me va a servir para derrotar al dragón. Así que voy a tener que juntar todos estos materiales. Que bueno, la mayoría ya los pude fabricar anteriormente para craftear la armadura que tengo actualmente. Así que durante estos días me voy a dedicar a encontrar y fabricar estos materiales. Y así fabricar una armadura mejorada. Pero antes me voy a fijar si en alguno de estos cajones hay algo de valor. Y así fue. Habían un par de reactores que me podrían funcionar para crear mi armadura. Ahora solamente me quedaba craftear todo lo demás. Pero para despejarme un poco de ese trabajo duro, pues durante esta noche me dediqué a matar a algunos enemigos. Pero como a mi traje no le quedaba mucho tiempo de vida, me vi forzado a dormir para evitar una muerte segura. Y además que ya era hora de colgar esta armadura. Creo que esta es nuestra despedida, armadura de pura destrucción. Te voy a colocar justo aquí y espero usarte en un futuro. Por ahora voy a tratar de fabricar los materiales que necesito para crear mi nueva armadura. Así que durante este día pues me voy a dedicar a eso. Y sí, durante estos días simplemente estuve cocinando mis materiales, esperando a que se fundan. Y estuve crafteando lo necesario para el traje. Solamente estuve haciendo este trabajo aburrido por un par de días. Bajaba al laboratorio, miraba crafteos y fabricaba mis artefactos. Aunque para variar, también fui de minería para conseguir más lingotes. Y también colgué mi otra armadura o el prototipo de Stark. Además me saltaba algunas noches ya que no tenía tantas ganas de luchar. Aparte que tampoco tenía un buen armamento para enfrentarme a enemigos. Hasta que en un momento pasó algo fuera de mi entendimiento. ¿Acaba de abrirse un portal del infierno? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Han aparecido los enemigos del infierno en mi mundo. No, 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 esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y no tengo mi armadura, ya que esta está a punto de destruirse. ¿Y ahora cómo salgo de casa? No, no paran de salir enemigos. No puede ser. No se cierra, no se cierra ese portal. Por el momento voy a terminar de crear lo que necesito. Ya después me encargaré de este problema. Creo que lo último que me queda es esto por aquí. Y tintar esto de rojo, ya que el traje que voy a fabricar pues va a tener metal rojo. Así que crafteo todo y creo que ya tengo todos los materiales para fabricar la armadura. Simplemente tengo que esperar a que estos enemigos se vayan y que no se mueren con el sol. No sé cómo me voy a poder deshacer de ellos. Quizás puedo usar este prototipo y llego volando al laboratorio. Creo que eso va a ser un buen plan. Aún así voy a llevarme materiales extra por las dudas. Voy a agarrar el prototipo y voy a llegar volando al laboratorio. Espero que el traje no me falle. Pues bien, voy a llegar al laboratorio. Ahora sí, voy a craftear mi traje. Y para ello, antes debo craftear un nuevo prototipo de la armadura. Así que el que tengo actualmente lo voy a guardar por aquí. Crafteo el prototipo. Y ahora voy a craftear la mejor armadura de todas. Aunque para él me olvidé traer estos materiales. Ah, y además necesito un poco más de poder. Actualmente tengo 6766 de poder y necesito 7350. Así que creo que voy a tener que luchar nuevamente. Por el momento voy a guardar esta armadura nuevita justo por acá. Y en cuanto consiga los niveles que necesito, pues voy a poder craftear esta nueva armadura. Así que por el momento, pues me voy a tener que enfrentar a enemigos. Aunque antes de enfrentarme a los enemigos, pues tengo que terminar de fabricar el cohete. Que para ello necesito un poco de dinamita. Algo de piedra. Unos iron plates. Crafteo el pistón. Esto por aquí. Esto por acá. Los iron plates. La redstone. Y ya tengo el cohete. Y el otro material que me faltaba era esta silicón. Y ahora lo único que me falta es esperar a enemigos y aniquilarlos para tener el poder suficiente para poder craftear esa armadura. Así que zombies y esqueletos, aquí los espero. Así que bueno, durante un par de noches simplemente me dediqué a matar enemigos. Voy a recoger la armadura. Y ahora sí, creo que puedo fabricar este increíble traje. Simplemente doy en craftear. Y ahora sí, tengo este increíble traje de hierro. Podrías llamarme el hombre de hierro. Claro, ese puede ser mi nombre, ¿verdad? Creo que ahora mismo soy Iron Man. Pues bueno, creo que es hora de probar las nuevas habilidades que me ofrezca este traje. Así es, señor. Creo que es hora de volver a poner en funcionamiento el traje. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Hola? Hola, señor. Es un gusto volver a tenerlo de vuelta. ¿Quién sos? ¿Dónde estás? Disculpe, señor. Soy la inteligencia artificial que usted creó, Jarvis. ¿Dónde estás? ¿Estás dentro del traje? Así es, señor. Yo lo ayudaré a reactivar las funciones de su nueva armadura. Pues entonces, creo que es hora de probar las habilidades de este nuevo traje. Primero que nada, con este traje ya voy a poder volar a mi voluntad. Y segundo, que al parecer cuando uso este casco tengo visión de rayos X. Está en lo correcto, señor. Podemos visualizar a las criaturas que se encuentren a gran distancia. Pues creo que esto nos va a venir espectacular. Aunque ahora mismo me gustaría probar mis nuevas habilidades. Pues en este caso, señor, como en nuestra armadura anterior, con este nuevo traje, también tiene rayos láser que puede disparar desde sus manos. Pues sí, a esta habilidad ya la había probado en el prototipo. Nos puede servir bastante en combate. También puede probar las ametralladoras que ha instalado. Pues bien, entonces las voy a probar. Error, señor. Recuerde que debe desbloquear el traje para usar todas las funciones. ¿Cómo desbloquear el traje? Así es, señor. Usted mismo programó esto de esta manera para que solo los usuarios dignos pudieran ocupar sus armaduras. ¿Y cómo puedo desbloquear el traje? Debe usar el módulo portable y conectarlo al traje para desbloquear todas las funciones. Un módulo portable. ¿Qué es eso? Lo puedo fabricar, ¿verdad? Creo que tiene un poco de amnesia, señor, pero lo puedo ayudar a crear este módulo si es que lo ha perdido. Está bien, no te preocupes. Voy a tratar de craftear este módulo. Pues bueno, la verdad no es tan difícil de craftear. Así que no te preocupes que lo crafteo en unos segundos. Está bien, señor. Si necesita ayuda, aquí estoy. Pues bien, simplemente necesito algo de cristal. Y la mayoría de los demás materiales ya los tengo. Necesito algo de tinte rojo, que había visto algunas flores por aquí. Uno de tinte rojo. También necesito un tinte verde, que esto me lo da el cactus. Así que simplemente lo pongo a cocinar. Y por ahora voy a ir fabricando estos cristales, los cuales van adheridos a la pantalla del módulo. El tinte verde, coloco esto por aquí, esto por acá, esto justo aquí. Los cristales acá, esto va de esta manera y ya tengo el filtro de color. Ahora coloco el black lingot por aquí. El filtro de color justo aquí, esto por acá, esto por acá o esto de esta manera. Y ya tengo el vidrio polarizado. Necesito un botón, el cual este va justo aquí. El black lingot por aquí, por aquí, por aquí. Los circuitos de alta tecnología justo aquí. Y el vidrio polarizado aquí arriba. Y ya de esta manera tengo el módulo, Jarvis. Perfecto, señor. Ahora mismo podrá desbloquear todas las funciones del traje, si es que actualmente es digno y usa este traje para el bien. Pues para el bien las voy a usar, Jarvis. Ahora sí, voy a desbloquear el traje completamente, lo cual lo puedo hacer ya que anteriormente maté a demasiados enemigos. Por lo cual, ahora soy más que digno de desbloquear este traje al máximo. Y ahora sí, Jarvis, creo que es hora de probar las habilidades de este traje. Felicidades por obtener todas las funciones del traje. Ahora mismo podremos usar todas las habilidades de su nueva armadura. Pues perfecto, y las vamos a probar con este creeper. Bien, al parecer tenemos unas ametralladoras. Así es, señor. ¿Le gustaría probar otro tipo de arma? Por supuesto. Cambiando arsenal a proyectil dirigido. ¿Proyectil? Esto me imagino que será el cohete, ¿verdad? Está en lo correcto, señor. Perfecto, perfecto. Bien, pues es hora de usar este traje en combate. ¡Aaah! Aunque, señor, actualmente contamos con un proyectil más potente que el que acaba de usar. Pues bien, me gustaría probarlo, Jarvis. Activando proyectil mejorado. Eso fue de otro mundo. ¡Aaah! ¡Mueran! Las habilidades de este traje me van a ayudar demasiado a matar al dragón. Aunque creo que todavía me falta algo de práctica con este nuevo traje. Ya que todavía no me acostumbro al vuelo, ni tampoco sé muy bien cómo funciona completamente este traje. Así que voy a aprovechar esta noche con estos enemigos a aprender todas las habilidades de esta armadura. ¡Activando super misil! ¡Muere! Durante esta noche me dediqué, junto a Jarvis, a probar todas las funciones del traje para así adaptarme a él y de esta manera poder usarlo de la mejor manera contra el dragón. Ahora sí, con esta nueva armadura y con mis nuevos poderes, pues creo que estoy más que listo para enfrentarme al dragón. Así que me voy a dirigir hacia allá, siguiendo obviamente a estos ojos de Endermans. Aunque antes creo que necesito un poco más de comida. Y pues bien, luego de conseguir un poco de comida, pues me dirigí al portal del dragón para aniquilarlo. Pues bien, acabo de caer justo abajo del portal. Simplemente ahora destruyo esto y solo queda activar el portal. Coloco los ojos de Endermans justo por aquí. Aquí, 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 aquí. Justo aquí y ya puedo entrar a la dimensión del End. Y voy a entrar ahora mismo. Pues bien, ya, ya, ya estoy en el End. Y simplemente creo que me queda picar hacia arriba, ya que ahí estoy viendo a los Endermans. Y también puedo ver al dragón. Pues la verdad que creo que las leyendas son ciertas. Este dragón es demasiado poderoso. Pero aún así, no es rival para nosotros. Voy a intentar destruirlo con mis armas. Aunque creo que esto no funciona. Voy a intentar con el cohete. Pues sí, al parecer con el cohete puedo destruirlos. Pues perfecto, perfecto. De esta manera no daño el traje destruyéndolos a mano. Aunque este dragón está dele de golpearme. Así que lo voy a aniquilar de una buena vez. Ya queda uno menos. El último. Y ahora sí, dragón, prepárate. Al parecer mis rayos no le hacen absolutamente nada. Pero voy a probar con mi super cohete. Solo debo tener un tiro claro. Perfecto, perfecto. Esto sí le hace daño. Voy a intentar con el cohete más fuerte. Ahí viene. Es demasiado rápido para perseguirlo. Pero con mis cohetes creo que le puedo hacer bastante daño. Ahí viene. Voy a atacarlo con el misil más fuerte. Perfecto, perfecto, perfecto. Toma esto, dragón. Ya está nada. Creo que lo voy a seguir hasta matarlo. Toma misil. Creo que con este misil ya va a morir de una buena vez. Perfecto, lo maté. Estos cohetes me sirvieron de mucho al matar al dragón. Y bien, ahora mismo tengo el huevo como premio. Ahí está. Ahora sí, tengo el huevo. Y creo que es hora de volver a casa. Voy a entrar al portal y ya estoy en casa. Ya estoy en mi dimensión. Pues bien, creo que matar a ese dragón no fue nada difícil. Así que a este huevo lo voy a colocar justo aquí junto a la primera armadura de todas. Voy a descansar un poco ya que luchar con ese dragón me agotó demasiado. Pues bien, siguiente día y creo que ahora toca reconstruir esta aldea. ¿Jarvis? ¿Quién es este? ¿Qué acaso no es la armadura que estaba en mi laboratorio? ¿Qué hace esta armadura aquí? ¿Qué pasará con este nuevo enemigo? ¿Un tal Ultrón amenazará a mi mundo? Pues esto lo vas a descubrir en el próximo capítulo. El cual se subirá si este video llega a 50.000 likes y 5.000 comentarios. Y obviamente si te suscribís y me seguís en las redes sociales para enterarte de los próximos videos. Seguime, deja tu like y nos vemos en el próximo video o en los anteriores que los vas a tener aquí en la descripción.